esto es mp2 esto es mp2 como tiene que estar como estamos amigos coleccionistas pues aquí andamos en la target venimos a ver que nos encontramos como ven colgaron piezas pero parecer ya alguien pasó vamos a darle una chequeada que nos dejaron por ahí vamos a ver estos el chase es este morado pero es nada más está uno vienen dos por lo regular sólo está uno y hoy tenemos los más vamos a ver aquí me dijeron que colgaron premium y aquí está en la serie de rápido y furioso aquí están los supersónicos bien nomás está muy chulo esta pieza pero vamos a ver aquí este charlie está muy chido pero ya lo habían sacado en una versión anterior y todo el rollo así es que pues nada más se los muestro porque vamos a dejar colgadito la toyota si está buena esta toyota está muy chida también es de las de las que se llevan pero yo ya la tengo así es que vamos a dejarla por aquí también colgaron estos sets que es donde viene los skyline ya eso voló y este es el muchachón que me falta bueno de hecho esta serie ya no la compré y sólo compré la toyota y el camaro que andaba yo buscando así es que esto sí me lo voy a llevar porque está bastante chido y este no lo tengo así es que vamos a ver y déjenme ver cuál otro falta 2 4 falta una pieza falta con falta amigos no están todos no charlie camaro y ese rojo que sí están todos están todos ahí está el lican que esto está muy chido pero si se dan cuenta pues es la misma versión que salió pasada y todo ese arroyo es que es lo que no me está gustando de mattel que ya están repitiendo todo y repite repite entonces yo me conformo con tener sólo una pieza así es que lo vamos a dejar esto también está muy bonito pero igual manera ya salió diferente empaque y todo ese arroyo así es que lo vamos a colgar y sólo nos vamos a llevar esta pieza cita por ahí pueden ver que están los ultra hot miren como les digo aquí ya aquí ya pasaron aquí están los ultra hot y en estos pues miren aquí vienen este mostrán está chulo la pintura ya saben los ultra hot son pintura espectro flame y están muy buenos esta es la primera serie que salió y aquí ya se llevaron los los civic pero vean lo que nos dejaron y yo creo que lo dejaron porque está un poquito maltrata la tarjeta pero este sólo viene uno en la caja es el silvia drift y a mi gusto está muy muy bonito está muy chido así es que éste podría ser como la pieza cita más rara de toda esa colección y es el que nos dejaron y así es que vamos bien vamos bien ahí están lo que viene siendo matchbox y vamos a mostrarle un poquito de lo que colgaron aquí pero cuando digo esto ya esto ya voló aquí tenemos el glory chase la caja h la gloria y según esta está muy chida esta es una mix vici pajero evolución que está muy bonita bien detallada no son con sus gomas quedaría espectacular y vamos por aquí que más hay en este con su moto sote no hay muchas piezas buenas obviamente que ya se llevaron lo que yo no pero ahí está estaban está muy bonita en color blanco está bastante chida y el camaro no sé si el el 3 y con regular es la la chero que o es la moto bmw pero obviamente ya no van a estar aquí si es que pues no en los pasillos hay buenas piezas pero ya todo bolobro aquí está el de batman si lo compramos la vez pasada y es todo por acá la caja está vacía y por el momento pues llevamos estas dos piezas citas que ya con eso me voy bien servidote y vamos a ver aquí lo que viene siendo burago miren estos óptimos estos óptimos están muy chidos los dos lástima que no coleccionamos escalas de ese tipo así es que la vamos a dejar pasar también porque hay mucho material todo revuelto en esta de street fire vean qué chulada de troca está muy chida pero escalas grandes las dejamos pasar por aquí tenemos los de marjorie en este por este por si está genial se abren las puertas el único problema no si son llantos de goma pero los rines están muy feos vamos a ver está el por la patrulla con mustang estos valen cuatro dolaritos ahí está el porsche el taikan que está también de lujo muy bonito son escalas un poquitito más grandes de lo normal y por aquí está el que les mencionado que es el bugatti bueno más el bugatti que a mi parecer no es el abren el cofre son las puertas y estaba más o menos llamativo pero la forma y lo veo como un poquito deforme así es que por eso es que no lo comprado pero es buena pieza o sea pueden coleccionarlo si gustan pero para mí no es una pieza chida y que más bros aquí les vamos a enseñar miren ahora sí hay ahora sí hay lo que viene siendo los de carreras aquí está el ferrari a veces me dan ganas de llevarme un ferrari porque yo soy fan de ferrari pero no me resisto me resisto mejor voy a ir por los chiquitillos de ferrari de hot wheels yo creo que algún día los voy a encontrar y esos son los que voy a comprar pero estos tan preciosos de burago escala 143 detallados bien bonitos por aquí tenemos el mercedes amg como el de plazo como el de peso pluma y este ya no más cromado se ve muy bien se ve bastante chido pero vamos a dejar por allá y vean lo que nos encontramos la joyita de la corona y el carrito del chico pérez como sabes que es del chico pérez porque ahí es en el casco trae la bandera de méxico y es lo que me llama la atención de este carrito así es que este si no los llevamos porque si se dan cuenta en y en el kroger venden estas escalas sin el conductor y valen 10 dólares aquí vale 7 dólares así es que el de checo pérez se va para la cola que está el otro del max versat pero pero tapen que la verdad ni lo conozco el vato y aquí viene otro ferrari y otro mercedes pero con el del chico pérez nos damos por bien servidos y pues ya con esto ya tenemos tres piezas citas en la bolsa que tenemos a rápido y furioso y envían aquí rápido y furioso también aquí está el cristín la otra vez me encontré el chase pero no colecciono ese tipo de piezas así que lo dejamos también ayer estaba un chase de una patrulla pero son cosas que no coleccionamos así es que nos vamos bien gelipes y contentos con estas tres piezas citas el de chico espero les haya gustado esta cazaría porque yo me voy bien contento y brothers como siempre si te gustó mi vídeo te invito a que te suscribas al canal lo compartas le des like y nos vemos en un próximo vídeo esto es mb2 esto es mb2 colgadita como tiene que estar tiene que estar